Creo que ya estoy cerca de la ciudad Mira, parece que hay bastantes cosas Bueno, hay algún caso plon ahí En fin, espero que en el hospital pueda curarme la calvicie En fin, veamos que hay Por aquí Hola ¿Es un gato? ¿Es un gato callejero? Pobre gato, no tiene dueño Porque tiene un pescado Será rata, seguro que se lo ha quitado al otro vecino Cállate Bobo ¿Esto qué es? Tienda Vendemos una casa humilde y ropajes varios Pues no me he venido Hola, buenos días Una pregunta ¿Cuánto costaría el pack? Pues 14 y ro Pues es justo lo que tengo Pues quería ambas, la verdad Quería la ropa y la casa Ya que vengo nuevo al pueblo Y bueno, quiero empezar a trabajar como constructor Quiero construirle una casa a Cristiano Juan Agdo Pues esto Ay, pues... Pues muchas gracias Es guapa Es de Nike, ¿no? La... 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 No me vendría mal Pero bueno Tendría que ahorrar dinero ya ¿En ese hospital hay trasplantes de pelo? ¿Hay injertos de pelo? Sí, pero... Eh... Bueno, vale Pues... Bueno, perfecto Bueno, es enorme Bueno, voy a ver mi casa, ¿vale? Ahora voy a visitaros y eso Venga, gracias Adiós Adiós, adiós Pues parece... Parece majo el chaval Dos camas, ¿por qué? ¿Por qué hay dos camas? Ay, mierda La verdad es una casa... En sus condiciones para... Para... Pues sí, para vivir aquí Pero... ¿Qué haces? Este gato es mono, ¿eh? En verdad Es mono ¿Qué tal, Gatuke? ¿Todo bien, Gatuke? Dame el pescado ¿A tú qué? Dame el pescado ¿Por qué no? Bueno, anda Te dejaré Puedes estar por los alrededores de mi casa Pero no te metas, ¿eh? No te metas Que... Que qué, ¿eh? Din, don, din, don Adentro, me da igual ¿Hola? Eh, eres el solo de casa Eh, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Es mi hermano Es mi hermano Ah, ¿y cómo os llamáis? Luca ¿Y tú? Hola ¿Pero será bobo? Bueno, le caeré mal Bueno, Luca ¿Y me enseñas un poco vuestra casa? Eh, mira Mira, mira Mira esto Ostras Pero este... Bueno, está vacío Pero... Es brutal, ¿eh? Pero tenéis de todo ¡Madre mía! ¡Pero madre mía! Oye, ¿no me podréis dar Aunque sea un poco de comida Y de dinero, ¿no? Toma un poco de comida Uy, muchas gracias ¡Ay, qué majos! Muchas gracias Pero... Pero como que... Pero como que no me dé más Eres una rata hebrea de campo Pero... Oye, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo entabas tú? ¿Tú qué...? Yo no sé si es por qué Había el payaso Pero... Pero por qué te ríes Si le rata hebrea de campo Lo digo en serio, ¿eh? Oye, ¿puedo bañarme? Eh, eh Vale Me baño Entonces Bueno, pues está bien, oye ¿Cómo, cómo? Es verdad Sí que es verdad Que necesito Hacer un poco mis necesidades La verdad No me vendría mal Debido a que llevo unos dos días Uy, muy gracioso Sí, muchas gracias Eh, ¿podrías cerrar la puerta? Me encanta mirar Eh, por favor No me vengo una parte de tanto calcador Pues es lo que tiene Perfecto Voy a echar un meo, de hecho Pues me quedo con ganas de mear un poco más Eh, bueno Toma un poco de comida ¿Más? Muchas gracias Sí, sí que es verdad Que un poco me falta Uno Dos Ah, vale Ya decía yo ¿Dos solo? ¿Tres? Oh, gracias ¿Tres solo? Ah, cuatro Vale, muy bien Así me gusta ¿Cuatro solo? Perdón Bueno, pues me voy a casa, ¿vale? Vale Venga, adiós Venga, muchas gracias Eh, que nos rumba el coche Que nos rumba el coche No se han enterado, creo No se han enterado de lo del coche No, no se han enterado de lo del coche Guau, qué rentazo ¿Qué? Voy a cerrar la casa Voy a cerrar la casa Ahora, venga Dindon Dindon Mua ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Eh, oye Eh, eh Sergio Espera, para, para Para, para Entrar Tranquilos Es vuestro el gato Voy a encerrarlo ahí un momento ¿Es vuestro el gato? Es callejero Es que justo antes de venir Estaba por aquí Por la casa Y se me ha metido Le he dicho que no se metiera Se ve que no me entiende Bueno, que es un gato Eh Dejarme abrir No veo la cerradura Dejarme abrir Que no veo la cerradura ¿Puedo abrir? Gracias Entra, entra Vale ¿Cómo le puedo llamar? Decirme un nombre para el gato Doroteo 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 Que te veo Bueno, muy bien Venga, héroes de mi casa Por favor Habéis sido un poco desagradables Dándome ese poco dinero Tenéis demasiado Seguro Lo he visto en vuestros cofres Vete Vete de aquí Venga Bueno, Doroteo ¿Y qué tal? Con tu antiguo ¿Era bueno tu antiguo dueño? No hay pobre No manches Ay Bueno Yo te juro que te trato bien yo ¿Vale? Lo juro Doroteo Lo juro, Doroteo Oye, tú no serás bilingüe, ¿no? Mira, yo soy bilingüe Guau ¿Qué coño? Es bilingüe Pues sí que es bilingüe No se va a hacer de noche En ningún momento ¿O cómo va la cosa? Bueno, voy Doroteo Quédate aquí Voy a dar una vuelta A ver si se me pasa el tiempo Y se me hace de noche Tú Voy a ver el hospital Voy a ver el hospital Que decían que hacían injertos de pelo Voy a ver el hospital, ¿eh? ¿No hay nadie? ¿Hola? ¿Eres? Hola, hola, hola ¿Eres el del hospital también? Nada, solo Vale, solo venía Solo venía a visitarlo Guau Gracias Adiós Guau Genial, genial, genial Me he llevado Me he llevado unas medicinas, ¿eh? Para Doroteo Voy a curar a Doroteo Pobre Doro Eh... Compañero Hermano Mira, ¿qué ha pasado aquí? Menos mal Pensé que era a mí ¡Doroteo! Mira, tengo curas para ti ¡Bébetelas! Mira, mira, toma ¡Bébetelas! No, no, no No, no No, no Guárdala, guárdala, guárdala ¡Guárdala! ¡Guárdala! ¡Que vienen! Bueno, voy a hacer con... Hola Hola, estaba quitando las telarañas ¿Qué tal? Estaba quitando, mira, las telarañas Sí, dinos ¿Por qué me ha sacado la alfa delgada con la botella de esta? ¿Cómo? ¡Ah! Sí, es que venía con una botella de agua Tenía una botella de agua yo Es un poco agresivo, sí, se le ve, la verdad Mira, se le ve en la cara Pero mira, qué mono ¡Ey, ey, ey! Cuidado con lo que haces, eh Perdón Perdón Perdón, vale Perdóname Esta gente no puede estar con gente de calidad Pero que se creerán, eh, Doroteo Se creen mejores ¡Eh, Doroteo! ¿Pero qué haces? Se creen mejores Doroteo Puedes dormir si quieres, eh Yo... Y también tengo un poco de sueño, la verdad Vamos a dormir Coraz, 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 Coraz Voy a mirar el móvil ¿Pero qué móvil? Si no tengo móvil ¿Pero qué móvil es el día de la mano? Pues parece que es de día Doroteo, ¿vamos a dar una vuelta? ¿Quieres pasear o te quedas aquí como un vago de mierda? ¿Vamos? Venga, vamos Voy a dejar Hola, eh, perdón No me podrá usted dar por casualidad un cofre para guardar Doroteo Que te veo Eh, hola Sergio No me podrá usted y Lucas, su hermano, dar un cofre, ¿no? Para guardar mis cosas Voy a mirar el sistema Oye, pues toroteo ¡Toroteo, toroteo! Pues... Sí que es verdad que al final van a ser más majos de lo que me esperaba Aunque sí que es verdad que han sido un poco ratas, eh Me han mandado poco de dinero y comida Toma, 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 toma Oye, muchas gracias Doroteo, así es la vida del pobre Un día más sin cofre, un día menos sin pelo Llegará pronto En fin... Algo, algo, algo En fin... La hipotenusa La hipotenusa Bueno, es malo, tú también eres malo Estoy seguro de eso ¡Doroteo! ¡Doroteo! ¡Doroteo, ven! Ven Mira que he encontrado ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Déjame ver, Doroteo ¿Qué? ¿Qué? Bueno Doroteo, somos de oro Doroteo, somos de oro Doroteo, somos de oro Doroteo Creo que ya sé lo que podemos hacer con esto, Doroteo Todavía no debemos hacerlo Pero creo que lo más sensato sería atacarles Vamos a hacer que ellos sean todavía un poco más capullos con nosotros Y de esa manera... ¡Dindon, dindon! ¡Uy! ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Fuera de mi casa, eh No quiero veros ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que os vayáis! ¡Es mi casa! En vuestra casa vosotros mandáis En la mía yo mando ¡Ey! ¡Ey! ¡Mamá, mamá! ¡Voy a quitarte las arañas! ¡Por favor! ¡Iros a vuestra casa! ¡Vale! ¡Os dejo entrar si me lo dais! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Solo tengo dos Solo tengo dos Que me habéis dado antes ¡Gracias! 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 ¡Pero por qué me las quitáis! ¡Iros! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¡No, que me ha dado todo! ¡No me ha dado tanto! ¡Jolín! ¡Nada! ¡Adiós! ¡Doroteo! ¡Táquedatelas tú! ¡Doroteo! ¡Cómeteras! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Que sepáis que habéis sido Unos vecinos horripilantes! ¡Uy! ¡Se me han caído! ¡Me las podréis devolver! ¡No! ¡Se me han caído de vuelta! ¡Devolvermelas! Mierda Toma, tonto, bobo Adiós Bobo, 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 hey No abras, no abras Vale, ya está, tío Voy a poner la llave A la llave puesta Que les den Cuidado, que cae agua Doroteo, somos de oro Eh, eh, ¿qué ha pasado? Doroteo, ¿qué ha pasado? Hola Eh, para, por favor Vamos, vamos Vale, ya sé lo que voy a hacer Para picar Doroteo Cuando se haga de noche Que seguramente falte poco para que se haga de noche Vamos a atacarles Por debajo de su casa Y les vamos a meter Dinamita por debajo Y vamos a matarles Vale Esperemos que se haga dentro de poco de noche Pero de momento Doroteo, toma Póntelo, Doroteo Póntelo Va a ser tu ropa, ¿vale? Yo voy a llevar la ropa esta Ahora soy como ellos No soy tan rico Pero soy Tengo un mejor corazón ¿Sabes, Doroteo? Y eso es lo que importa realmente Bueno El caso es que da igual Porque les vamos a reventar Cúbrenme en la casa Que vienen, que vienen Me he quitado la ropa Rápido, rápido Hola Uy, pero ¿cuándo se han puesto estas telarañas por aquí? Pero bueno ¿Qué tal? Eh, para, 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 para Deja de meter arañas en nuestra casa Para que hagan telarañas Ah, 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 ah Doroteo, vamos Doroteo, vamos Vamos, tengo manzanas Tengo las manzanas que nos han dado Doroteo, vamos Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco me dan Qué asco me dan Qué asco me dan Esos Hola Por la tarde Te aseguro Es que te lo aseguro Por todo lo que quieres Que están muertos Vamos Doroteo, vente Doroteo, vente Eh, para Deja así No le hables así a mi gato ¿Sabes qué? ¿Seguro? Seguro Por lo encierro Por lo encierro Vale Quiero que es hora de ponerse en serio ¡Doroteo! ¡Doroteo! No le hagas a ese rato de mi gato Vale, vale Voy a ir por atrás sin que me vean No, no me ha visto Que no es de diamante No es de diamante Que la he pintado de azul Es de cuero Pintada de azul Y me he pintado de azul El pelo, hombre Bueno, qué pelo Me he pintado de azul la cabeza Mejor dicho Por favor Por favor Y os voy a poner la llave Ya está A la llave puesta Qué pesados Por favor Vale Es de noche Doroteo Doroteo Mira, te ha dejado esto ¿Ves? Luca ese es majo, eh Por lo menos contigo Conmigo no Se irán ya A dormir Vamos a dormir Vale Parece que se van a dormir ¿Por qué tiran fuegos artificiales A estas horas? Les parecerá normal Serán bobos Vamos a dar vueltas Con las escuelas En fin Vale Qué pesados Ay, tengo una idea Pero será pesado viniendo No puede callar ¿Qué quieres? Oye, pues muchas gracias, eh Venga, hasta luego Pesado Doroteo, rápido Entra Doroteo, ven Vamos, Doroteo Toma, Doroteo ¿Cómo que no tiene mechero? Doroteo, ven Cierra Cierra con llave O sin llave Tú no sabes cómo es eso Pero aunque sea cierra A ver Corre Doroteo, corre Doroteo, corre Doroteo, corre Doroteo 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 Doroteo, ¿estás bien? Pero Doroteo Creo que no oyen las explosiones, eh Eh, eh ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué hacen? Tranquilo No nos ven Esa casa es una mierda Tranquilo, Doroteo No nos ven Todas мы ¡Vamos! Doroteo No, Doroteo No, Doroteo No, Doroteo No, Doroteo No Te vengaré Doroteo Te vengaré ¡Doroteo, te vengo! ¡Por Bobo! ¡Toma! 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 ¡No, no, no! ¡No te caes! ¡No, no, no! ¡Venga, déjame por Doroteo! ¡Vamos! ¡Uno muerto! ¡Vale! ¡Es muero! ¡Vale, vale, vale! ¡Queda Luca! Ese Luca se ha portado mejor que... ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Ah! Da igual, da igual, da igual, da igual! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Voy a subir, voy a subir ¡Ah! 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 Pobre tío No me está viendo, no me está viendo Vale, vale, vale ¡Eh! Vale, no me ve, no me ve Perfecto Con esto se va a morir seguro ¿Qué? No está muerto ¿Qué? Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Donoteo es un fantasma No, no me lo creo No, no quiero, no quiero Perdón, Doroteo te he dado una mala vida Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Me voy, me voy de esta ciudad Esta ciudad es una locura Esta ciudad es una maldita locura Pero qué locura es esta Me voy, me voy Doroteo Volveré Y volveré con más Y volveré con más Y volveré con más Y volveré con más